Esta es la historia de la doctora Gladys McGarry, una mujer que ha visto y experimentado más que la mayoría de nosotros. Una mujer que a sus 102 años sigue desafiando las convenciones, derribando barreras y viviendo su vida con un propósito y una pasión que la mayoría de nosotros sólo podría soñar. No sólo ha sobrevivido al cáncer de tiroides y de mama, ha sobrellevado un divorcio tras 46 años de matrimonio y ha enfrentado la pérdida de un hijo, sino que a pesar de estos retos, ha tenido la resiliencia de mantenerse comprometida y activa, incluso viajando a Afganistán a sus 86 años para ayudar a las mujeres en parto. Ahora, a sus 102 años, ella sigue compartiendo su sabiduría y esperanza con el mundo, demostrando que no hay edad para dejar de aprender, crecer y dar. La doctora Gladys es mucho más que una sobreviviente, es una guerrera, una innovadora y una inspiración. Es la madre de la medicina holística, una pionera que ha dedicado su vida a un enfoque de curación que abraza la interconexión de la mente, el cuerpo y el espíritu. Esta es su historia y te invitamos a acompañarnos mientras exploramos su viaje extraordinario, desde su revolucionaria labor en el campo de la medicina hasta su vida diaria, su dieta y su amor por el ejercicio, incluso en su impresionante edad. Desde el momento de su nacimiento en la India en 1921, su vida no fue nada fácil. Sus padres, ambos misioneros médicos, enseñaban el evangelio de la medicina a las comunidades empobrecidas y en el proceso, inculcaron en su hija un amor por el servicio a los demás. Pero su infancia también estuvo marcada por la dificultad y el sufrimiento que presenció en aquellos a quienes sus padres trataban. Su determinación la llevó a emigrar a Estados Unidos en 1948 en busca de una vida mejor. Pero el sueño americano resultó ser difícil de alcanzar. Gladys y su esposo Bill establecieron un consultorio médico en Scottsdale en Arizona, una pequeña ciudad en medio del desierto. La pareja luchó para atraer pacientes y mantener a flote su práctica, todo mientras intentaban presentar un nuevo enfoque de la medicina centrado en el paciente. Las dificultades se incrementaron cuando comenzó a abogar por la medicina holística y preventiva, un enfoque que era radical y poco ortodoxo en ese momento. La comunidad médica la desacreditó y ridiculizó. Fue una lucha constante para ella mantener su práctica y su filosofía médica. Sin embargo, en medio de todas estas dificultades, nunca perdió la fe en su visión. Se mantuvo firme, convencida de que estaba en el camino correcto. Fue a través de estos desafíos que forjó su característica determinación y resiliencia. Y a pesar de las burlas y la marginación de sus colegas, ella nunca dejó de creer en la posibilidad de un enfoque más humano y compasivo de la medicina. Eventualmente, su trabajo comenzó a recibir el reconocimiento que merecía. Su innovador enfoque de la medicina, una vez ridiculizado, fue finalmente reconocido como un cambio de juego en el campo de la salud. Y cuando escribió su libro La vida en la intersección de la mente, el cuerpo y el espíritu, una jornada de sanación, el mundo finalmente pudo ver el verdadero alcance de su visión y la profundidad de su humanidad. Poco antes de cumplir 70 años, su esposo Bill, con quien había estado casada por 46 años, le entregó los papeles de divorcio. Había estado llevándolos en su maletín durante seis meses y le pidió que los firmara prontamente. Ambos eran médicos, entrenados como médicos generales, y fueron de los cofundadores de la Asociación Médica Holística Americana en 1978. Así que cuando el matrimonio terminó por una infidelidad por parte de Bill, la doctora no solo perdió a su compañero de vida, sino también a su socio de negocios. Honestamente, fui tomada por sorpresa. Y aunque no quisiera admitirlo, estaba destrozada. Su hija Helen se había unido recientemente a la práctica y madre e hija tomaron su propio camino, abriendo una nueva clínica en Scottsdale, cercano a Phoenix. A pesar de que ella aún tenía una razón para levantarse cada mañana, el dolor de la separación fue el dolor más grande que ha enfrentado. Para mí, esta situación fue incluso más difícil que aquella ocasión que atravesé dos episodios de cáncer. Sin embargo, logró salir adelante y continuó luchando por lo que creía. A los 86 años, viajó a Afganistán para capacitar a parteras, a pesar de los enormes desafíos personales y logísticos que esto suponía. Su historia es un testimonio de su fuerza indomable y su dedicación a la sanación y el servicio. El libro más reciente de Gladys, La vida bien vivida, los seis secretos de una doctora de 102 años para la salud y la felicidad a cualquier edad, es un faro de esperanza y resistencia. El libro va más allá de ser solo una autobiografía. Es un manual de vida lleno de sabiduría y consejos prácticos sobre cómo superar los desafíos y mantenerse saludable y feliz. Si puedes vivir a través de los problemas que has enfrentado, se convierten en uno de tus maestros. En retrospectiva, puedo darme cuenta que mi divorcio fue un punto de inflexión crítico y constructivo. Antes de eso, realmente no confiaba en mi propia voz. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás de la salud y felicidad de Gladys? Una buena dieta equilibrada, mucha agua, abundantes alimentos frescos y aquellos que le hacen sentir bien. Pero enfatiza la importancia de prestar atención a las diferencias individuales, ya que algunos alimentos que son buenos para una persona pueden no serlo para otra. Cada mañana, comienza con una rutina simple pero significativa, levantarse de la cama, abrazar cálidamente el nuevo día con una oración matutina, bajar las escaleras y saborear un desayuno nutritivo rico en proteína y fibra, acompañado de ciruelas pasas. La fibra juega un papel crucial en el mantenimiento de la salud digestiva, promoviendo movimientos intestinales regulares e incluso ofreciendo protección contra el cáncer. Las ciruelas pasas proporcionan una valiosa fuente de potasio, un electrolito vital para diversas funciones esenciales del cuerpo, desde la digestión y el ritmo cardíaco hasta los impulsos nerviosos, las contracciones musculares y la regulación de la presión arterial. Es importante tener en cuenta que pueden tener un alto contenido de azúcar, por lo que las personas con diabetes deben tener precaución al consumirlos. También disfruta de una taza de café y sigue su sencilla rutina diaria. Cuando llega el mediodía, es hora de un almuerzo bien equilibrado que a menudo incluye una deliciosa ensalada, ocasionalmente un plato más contundente. Después de esta nutritiva comida, se regala una hora de siesta reparadora, rejuveneciendo tanto su cuerpo como su espíritu. A medida que avanza la tarde, ella opta por una cena más ligera, como una sopa, para asegurarse de tener una noche de sueño tranquila, evitando la incomodidad de tener el estómago lleno. Con su hora de dormir programada a las 8 p.m., prioriza un amplio descanso, reconociendo que a medida que envejecemos, la necesidad de dormir puede disminuir, pero la importancia de la renovación permanece constante. Comprende que una dieta saludable es importante para mantener una buena salud, pero no recomienda ninguna forma particular de comer o mantenerse activa. La bisabuela dice que come lo que quiere, incluyendo pastel de chocolate y ocasionalmente una hamburguesa. Siempre está atenta a su hidratación, asegurándose de mantenerse adecuadamente hidratada. Este compromiso de mantener los niveles de hidratación de su cuerpo refleja su enfoque holístico del bienestar. La doctora explicó que no hidratarnos adecuadamente puede causar una serie de problemas a largo plazo. La falta de agua suficiente puede causar problemas de memoria, confusión y otros problemas de salud. Durante todo el día, mantiene sus manos y su mente ocupadas. A la impresionante edad de 102 años, ella mantiene su mente alerta y sus manos activas. Uno de sus queridos pasatiempos es tejer una afición que no solo mantiene sus manos ocupadas, sino que también le permite crear regalos pensados para otros. Aunque reconoce que ya no puede tejer patrones complicados debido a su vista, teje con alegría piezas más pequeñas que alegran a quienes las reciben. Al ocupar sus manos con tejido, evita caer en la trampa de pasar demasiado tiempo en su teléfono celular, reconociendo la tensión potencial que puede causar. Además, la doctora Gladys continúa siendo consultora y está comprometida con el enfoque holístico de la medicina que ayudó a popularizar en Estados Unidos durante la década de 1970, enfatizando la importancia de tratar a la persona en su totalidad. Reconoce la importancia de considerar el bienestar mental, social y físico al abordar síntomas angustiantes. Ella cree firmemente que este enfoque integral es fundamental para facilitar una verdadera curación. La doctora se deleita con audiolibros y conversaciones significativas con amigos. Los expertos en envejecimiento enfatizan la importancia de tales actividades para la felicidad humana e incluso sugieren que pueden contribuir a una vida más larga y satisfactoria. Además, se sometió recientemente a una infusión de células madre, un procedimiento que ella cree ha impactado positivamente en su vitalidad. Mientras los científicos continúan recopilando evidencia para determinar los efectos precisos de esta técnica sobre el envejecimiento, ella se mantiene optimista y mira con entusiasmo hacia el futuro. En algún momento del día, la doctora Gladys McCarrie se asegura de alcanzar su objetivo diario de 3,800 pasos, confiando en su andador para apoyo. Siempre lo he dicho, si dejas de moverte, mueres. En lugar de limitarse a una rutina estructurada, prefiere deambular por su querido hogar, encontrando consuelo en los lugares familiares que le brindan comodidad y paz. Además de su andador, tiene un encantador triciclo que le añade una dosis extra de alegría a su rutina diaria. Ella incorpora un masaje semanal de cuerpo completo a su régimen de bienestar, comprendiendo los profundos beneficios que ofrece. Más allá del aspecto físico de mover la linfa y nutrirnos a nosotros mismos, aprecia la profunda nutrición que brinda a su mente y alma. También cree firmemente que todos merecen el reconfortante contacto de los demás, ya sea a través de tratamientos corporales profesionales o simplemente abrazándose con un ser querido o una mascota, abrazando el poder de la conexión humana. Ella se asegura de recibir abrazos cálidos de aquellos que la rodean a lo largo de la semana. Es lo suficientemente afortunada para recibir numerosos abrazos cálidos que le brindan consuelo y felicidad en cada uno. Según la doctora, las personas más felices y saludables que conoce poseen la notable capacidad de dejar ir cosas o experiencias que ya no le sirven. Rumear los mismos pensamientos una y otra vez es una especie de tortura personal, ya que la vida es demasiado corta para tal reflexión. La doctora Gladys cree firmemente que crear un plan de 10 años es un aspecto esencial del envejecimiento saludable. Cada mañana, se toma el tiempo para conectarse con su amiga Rose, discutiendo y perfeccionando su propio plan de 10 años. La doctora McGarray enfatiza la importancia primordial de descubrir un propósito central, la fuerza impulsora que le da significado y satisfacción a la vida. Ella se refiere a esto como un jugo personal, una misión que impulsa sus acciones e inspira a tener un impacto positivo en el mundo. Es un objetivo lo suficientemente lejano para mantener activa nuestra fuerza vital, pero lo suficientemente cercano como para que podamos lograrlo, sacudirnos el polvo y planificar de nuevo. Ella no se preocupa por cuántos años le quedan en la tierra. En cambio, mantiene su mirada puesta en lo que viene a continuación. Todavía creo que tengo trabajo por hacer y voy a seguir trabajando en ello.